Buenos días, buenos días, familia, amigos, familiares, ¿cómo se encuentran hoy? Espero que bien. Más les quiero mostrar lo bonito que ya se puso todo aquí por la lluvia que ha habido recientemente. Todo se viste de verde. Se mira hermoso las montañas. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo se encuentran todos? Espero que bien. Les quiero enseñar este hermoso camino. Está muy bonito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.